Justo como lo platicamos en el directo del día de ayer y para sorpresa de nadie, ya tenemos las filtraciones de la nueva caja grande, tenemos obviamente los dos nuevos personajes y tenemos también algunas cartas interesantes en cuanto a Vaultool, Pickup Box, Structure Rush, muchas cosas que ver en este video, así que... Comenzamos. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están siendo ustedes? Bienvenidos a otro bonito video de Yu-Gi-Oh! The Links en el cual vamos a revisar las cartas que se vendrán en la próxima caja, que algunas ya estaban filtradas, pero se pensaba que podían ser para la próxima caja grande en cuanto al nuevo lanzamiento del mundo, pero resulta ser que salió la caja previo a este. No hay fecha todavía de lanzamiento, posiblemente post-mundial, o sea, acaba el mundial, sale la caja y se van a venir muchos cambios si es que se vienen los baños habituales después de este tipo de eventos, porque prácticamente tenemos Copacase pegada la siguiente semana y pues va a estar movida la cosa, así que muchas cosas van a pasar este mes. No suele ser el mes más movido, pero ahorita Konami creo que hizo las cosas un poco extrañas a mi parecer, porque ese era Pimón, porque esta caja trae muchos arquetipos bastante interesantes, unos muy queridos por la comunidad, ya sea de TSG moderno o un poquito viejito, depende de qué consideren viejo recientemente, pero son muchas cartas, son dos personajes al mismo tiempo. Creo que esto debió de haber pasado previo a que se cortaran las cajas del mundial, porque justamente esto ya no se va a poder jugar en las partidas que veremos en el mundial, porque pues la caja va a salir después. Son muchas cartas, son muchos arquetipos, son muchas cosas interesantes y yo pienso que la minicaja pudo haber sido mejor para pasar el rato en lo que llegábamos al siguiente mundo y este contenido tuvo que haber llegado previo. La verdad es que me parece un poco extraño cómo lo terminó liberando Konami, honestamente últimamente las cosas salen un poco raras en cuanto a las cartas y el juego per se, ya ni hablemos de la economía y eso porque creo que sí está bien, honestamente es de los puntos más fuertes actualmente del juego, tenemos buena forma de obtener gemas, hay campañas a cada rato, las fichas aumentaron de cajas, o sea, yo por ese lado no me quejo, no entiendo a los que sí, pero bueno, se nota que no vivieron las épocas de carencia de Duel Links. Pero bueno, hablando fuera de eso, tenemos esta caja ya anunciada en cuanto a las filtraciones, lo mismo, estén atentos para las redes sociales y todas esas cosas para el canal, ¿sale? ¿Qué esperar de esta caja Serapiumon? Pues es una caja interesante, cuando menos trae arquetipos que tienen pinta de poder destacar como lo pueden ser Lirilus y qué decir de Dogmática, que también obviamente es uno de los arquetipos más peligrosos y mezclados para que puedas hacer cosas locas. Alistair en Moreno eres tú, y tenemos también soportes que hay Striker con Rose, que es tal vez el más barato de todo lo que vamos a ver en la caja porque es algo caro dependiendo del mazo que te quieras armar, pero como decía el buen Hannibal Lecter, vamos por partes. Vamos a comenzar con lo que posiblemente más les llame la atención, Dogmática en pantalla, cartas que juegan con la temática del extra deck, que también obviamente dependemos de si el rival tiene algún monstruo para hacer algunas fusiones interesantes con nuestro Alistair de bronce, porque pues esta carta también puede hacer Fusion Summon como ya lo hace el otro crack, solo que el otro dude te busca Invocation, a mí me gusta más todo el tema de Alistair y el lore que lo conlleva, me parece que está chévere, pero bueno esto tampoco está mal. Tiene 1800 de ataque, Alistair 1800 de defensa, no están invertidos como para que lo pongamos específico, pero hasta el dude pelo blanco, o sea, no sé yo. En fin, a lo mejor hay lore y yo me lo estoy perdiendo y ustedes a todos les saben, entonces bien por eso. Monos con descartar una carta, fusionando, monstruos en el campo, entonces, ¿qué queremos bajar? Queremos bajar a el señor Titanic... bueno, se llama Ash, el nombre está un poco extraño, se llama Titaniclat, pero bueno. Fallen of Alvas más un mono de 2500 o más de ataque, gana ataque igual a la fusión de los niveles en cuanto a la suma por 100. Bueno, esta carta es invocada, no puede ser afectada por cartas del extra deck, si no estoy mal, en el turno en el que es invocado, pero lo chévere es que cuando se va al cementerio, ese turno, tú puedes agregar a tu mano o invocar especialmente un Fallen of Alvas o una dogmática monstruo a tu mano desde el deck o lo invocas de especial, como lo dijimos. Entonces, ¿cómo lo vas a enviar al cementerio? Serapis un 2500, no está tan chévere. ¿Dónde está la ventaja? La ventaja está en hacer punishment, una carta que viene baneada ya de entrada y esta carta puede ser una nueva staple también, le va a servir tal vez a Shadol o a otros mazos, pero ahorita nos enfocamos a dogmática per se porque es de su arquetipo y ahí es buscable, porque la busca Eclesia, si no estoy mal. Entonces, voy a confundir todavía los efectos y los nombres porque son bastantitas cartas, esas ya se las haré. Entonces, seleccionas un monstruo boca arriba que tu oponente controle, envías un monstruo con ataque igual o menor desde tu extra deck al cementerio y si lo haces, destruyes esta carta. La única condición es que hay que pagar el coste de, hasta tu siguiente turno, o hasta cuando termine tu siguiente turno, te lo puedes invocar monstruos especialmente del extra deck. Entonces, justamente ese es el coste a pagar y está un poco jodido, entonces no está tan mal, tampoco está tan bien, pero es una gran carta, o sea, honestamente yo no la veo mal, yo creo que se va a jugar y está bien en ese sentido. También tenemos a el señor Fleurdilis, dogmática Fleurdilis, igual, baja Special si hay mono del extra deck, entonces eso está chévere, todos juegan más o menos con esa mecánica, normal o Special la hacen su efecto, pero bueno. Puedes invocar especialmente esta carta desde tu mano y si en tu control tienes otro mono dogmática, puedes negar el efecto de un monstruo boca arriba hasta el final del turno. Cuando un monstruo dogmática declara un ataque, tú puedes hacer que todos los monos dogmática ganen 500 de ataque, tiene 2 y meri, se va a 3k, baja Special, mono 8, entonces por ahí vamos a ver cuál es la mecánica, porque también si no estoy mal, este crack es 8, así que los rangos 8, suculentos. Entonces la idea es que con Eclesia busques el naipe, con el naipe envías al cementerio, este te busca otra carta, con este fusionas, con este petas monos, bueno, sí, monos específicamente, porque son monstruos boca arriba, entonces esa es la mecánica más o menos del deck y te va a estar buscando recursos constantemente. Terapio, no suena tan loco, ¿por qué a tanto pancho? Pues más allá de si va a ser loco o no el mazo y si se va a acabar destacando dentro de lo que ya conocemos en el juego, el problema es el coste, el coste es muy elevado para poderte armar este mazo particularmente. Necesitamos 3 cartas de la trampa, que si está 3 y es buscable, maybe puedes recortar un poco. Yo creo que la gran mayoría de los mazos de este video los vas a poder jugar a 2 vueltas de caja, pero aún así es caja grande, entonces ojo al piejo con el coste, pero lo más óptimo van a ser 3. Entonces 3UR, 3UR, si vas a jugar versión pura, que de momento es como se ve viable, 2 o 3 copias de este crack porque lo vas a enviar al cementerio para buscar, pero también lo quieres invocar, así que entonces en este sentido tenemos 3 y 2 monos SR que serían otros a 3 copias. Entonces ponle que en el mínimo de los casos son 6UR en el mazo menos óptimo 8 o 9, 6 SR, entonces híjole, es un mazo que se va a hacer muy muy caro de hacer y la verdad es que todavía le faltan cartas posiblemente en otras cajas. Ahora pasemos a los personajes que ya están dentro del juego en cuanto a vento se refiere, todavía depende de cuándo ves este vídeo, serán desbloqueables o no, y estamos hablando obviamente de las Lirilusk y las Wing Witch, que es... uno se puede tomar como en Jain, me parece que Wing Witch se puede mezclar un poco más que Lirilusk, porque va más por el tema de sincronías, te limita a veces un poco, pero bueno, se entiende la mecánica como sincrotal, pero Wing Witch es más para el tema de monstruos bestialada, Wing Witch o hay Lirilusk, para monstruos bestialada, entonces que es el tipo de monstruo que tienen estas cartas. Ya por ahí tenemos las recompensas, hay otras cartas aquí abajo, en cuanto a los monos para sus boss monster, tendríamos que esperar a las demás cartas que ya están anunciadas, como lo pueden ser los monos XYZ y los monos sincros, para saber cuántas copias y todo ese rollo, ambos arquetipos tienen un monstruo y dos del extra deck, así que en ese sentido entendible totalmente, no hay mucho más que decir ni destacar, creo que con eso es con lo que se va a jugar de momento, pero lo que más pinta de momento son las Lirilusk, como mazo específico por sí solo para poder destacar en el formato actual, es un mazo bastante molesto y además el bundle trae su boss monster, pero limitado a uno, no le veo problema, creo que es un muy buen naipe, que esté a uno no lo veo tan mal, de hecho el bundle ya está acá abajo en imagen, y este pues es más para Speedroid, no es para Wing Witch, entonces un poco raro que salga de esa manera, si bien podemos conectar a Winterbell para poder sacar un mono 7, con la habilidad de la motito, la desarmas y bajas un 2 mono 7, bajas un clear y bajas este, entonces creo que es más o menos la intención, no se ve tampoco tan destacable, y Speedroid no es como que le sobran espacios en el extra deck, entonces depende de cómo se termine jugando, 30 cartas y algo loco, pues tal vez, pero de momento se complican un poco las cosas en ese sentido, entonces, mazo que más posiblemente tenga potencial, Lirilusk, Wing Witch no quiere decir que sea malo, pero posiblemente se termine mezclando con otra cosa, de nuevo cuenta el problema Serapio, cartas URs a 3 copias, necesitas 3 de esto, 3 de esto, 3 de esto, y 3 de esto, entonces muy caros los mazos de esta caja, independientemente de si te la quieres jugar por dogmática, que dime tú si no te va a salir en las gemas que tengas ahorradas, o en otro mazo que tal vez te guste con los nuevos personajes, también van a ser bastante caros, a menos que tengas muy buena suerte, y esto te salga súper rápido, una UR y una SR rápido, reinicias otra UR rápido, y ahí entonces si dime te salieron 6 mil gemas, eres el elegido por dios, todos los demás estamos jodidos, y se nos fondea una UR y son 10 mil gemas, y te vas al carajo, entonces posiblemente sean mazos caros, habría que ver qué tan buenos o malos son para este formato, hay más mazos mi estimado Serapio Mon, sí, y en este caso estamos hablando del fanservice hecho carta, Daramagishan, The Knight of Dragon Magic, carta que obviamente va a tener habilidad, y se va a poder jugar, porque todo el mundo quiere jugar al Mago Oscuro o al Blue Eyes, habiendo tantos monstruos y tantas cartas en el juego, pero entiendo, entiendo, no pasa nada, viniste por la serie, yo te entiendo muchacho, era divertido en su momento, entonces, es un mazo que vas a querer posiblemente armar, y vas a necesitar este Naip, al igual que el Course of the Dragon, y también hay otras cartas abajitos, y no estoy mal como la fusión, pero esto es R, así que de eso, pues no nos metemos tanto, en este caso estaríamos hablando de nada más dos cartas UR, obviamente aquí tocará flexear un poco, de si una u otra, que si esta carta, que si la otra carta, de momento no han hecho gran cosa, las cartas y las habilidades de Mago Oscuro, el único que ha destacado recientemente es Blue Eyes, sacaron apenas también tema de Buster Blader, y no hizo nada, entonces, no nos atrevemos a decir que va a ser uno de los más destacables, posiblemente sea jugable, eso va a ser un hecho, y Rey de Duelos, y cositas locas, pero de igual forma, es una caja grande, son dos cartas URs, si esto pone que se juega a dos o tres copias, esperamos que a menos, si es a una mejor, pero bueno, dos copias creo que es lo mínimo, y esto supongamos que a dos también, por el tema de conectarlo, pues son dos URs de una caja grande, posiblemente se te va a fundir una de las dos, van a ser 18 mil gemas, y eso va a ser muy costoso, para algo que posiblemente no termine por destacar, entonces, si es bueno, pues chévere, y enviértele, y tal vez no sea tan caro, a lo mejor te sale mucho más rentable, que venir por una UR y una SR, en el caso de Lyricus y Wing Witch, que es de lo que hablamos hace unos momentos, pero honestamente, si pinta para ser también un deck caro, ya será, entonces me estás diciendo que no le invierta a esta caja, si no tengo gemas, es la caja que va a definir entre los Free to Play, y los Pay to Win, no tanto, creo que también podemos farmear gemitas, y con un poco de suerte, y también hay mazos que reciben soporte suelto, yo ya aquí voy a hablar más de masitos, como más chiquitillos, porque posiblemente no terminen de hacerse, como un deck tal cual, o no por jugar del todo bien, a pesar de que tengan habilidad, aquí podríamos hablar más de Time Thief, que es un buen deck, honestamente no lo veo tampoco tan mal, no tiene URs, entonces por ahí podría salirte con las SRs, aunque igual lo mismo, van a ser dos vueltas de caja, porque posiblemente de esto quieras tres copias, y de esto quieras dos, entonces, pues posiblemente también le vas a dar dos vueltas a la caja, pero aquí posiblemente, te salga una de estas rápido, le das otra vuelta, y ya no te salga tan caro, entonces ya bajamos un poco el estándar del coste, y obviamente tenemos también otras cartas por aquí abajo, pero ya son Rs y Ns, y tenemos habilidad que te pone el crack, que puede cambiar el robo que hace, si no estoy mal, no me acuerdo ahorita específicamente, cómo se llama el muchacho, pero es este, el Roder, o Redoer, o este muchacho de pelo blanco, que es un muy buen monstruo genérico, yo esperaba que esto saliera en bóndole, o algo por el estilo, pero obviamente limitado a uno, para que no se combinara con otros arquetipos, y se pudiera jugar sin problemas en Tintip, pero está bien, con temas de la habilidad, te limita algunas cosas, pero pues es jugable de cierta manera, entonces, es un mazo que posiblemente, lo vamos a ver llegando a Koch, no lo veo tan mal, no está tampoco tan caro, entonces, si te gusta, es una opción, lo demás, soporte suelto, tenemos para Sky Striker, que podrías quererlo, esto sí que es una copia, no hay tanto tema, obviamente también le siguen sacando, las gemas a los players Sky, sacándole cartas en Selection, en una mini caja, en otra caja grande, y ahorita en otra caja grande, entonces, cada vez más jugable, pero cada vez más caro, en ese sentido, no hay más que debatir, si lo tienes, yo creo que tienes que invertir, sí o sí en esta carta, y obviamente, también tenemos soporte suelto, para mazos como Magispecter, que tienen carta bañada, en forma de la trampita, que si no estoy mal, está aquí, como carta R, que yo no termino de entender, si esto tendría que haber estado bañado, te pide un monstruo viento Spellcaster, pero limitado a uno, maybe limitado a dos, creo que hubiera estado más entendible, sé que no lo quieres mezclar, tal vez con otras cartas a uno, y que jueguen monstruos viento Spellcaster, y todo lo que tú quieras, pero creo que aquí sí exageraron un poco, o sea, tienes que tributar a un mono, y con eso seleccionas un monstruo, y lo remueves, ya seleccionar, cada vez es más difícil en Duel Links, o sea, ya se pueden pasar targets más fácilmente, entonces, no lo sé, me parece que es así, exageraron un poco con Ami, le tuvieron mucho miedo al deck, que no veo por dónde, pero bueno, y otros mazos, mejor dicho, que reciben soporte, también son los Gratly, son cartas interesantes, honestamente, no las veo mal, es un deck que para mí era muy meme, me gustó en su momento, podías hacer buenos combos, con la habilidad que le pone todos los monos en nivel 4, que regularmente para Shark, sería para hacer rangos 4, pero en este caso, podías bajar al Synchro, y petar cartas, a mí se me hacía divertido, no creo que le alcance para el formato, pero el soporte es muy barato, entonces, si tienes el resto del mazo, maybe te funcione, y maybe le quieras tirar unas cuantas gemas, en cuanto a cartas específicas, que quisieras fuera del arquetipo, Book of Eclipse, podría ser una carta que, en mi parecer, muy particular, el norentino está hypeadísimo, y que dice que Book of Eclipse, me va a estable del formato, y lo que ustedes quieran, yo creo que es una carta, que va a ser como, dar ruler no more, conforme vaya avanzando el juego, va a ganar más value, y posiblemente, si sea las board breakers, que quieras jugar, pero de momento, no sé que también te beneficie, ponerle boca abajo, a todos los monstruos al rival, no la veo tan viable, obviamente también, si sobrevive, le deja robar cartas, y ahorita con alguna hand trap, sí que te pueden parar un juego, que robe un maester, que robe un baler, que robe un cuervo, que viene en reprint, no sé, no sé, a mí la verdad, yo creo que Book of Moon, todavía, al día de hoy, sigue siendo una mejor opción, pero no es mala carta, eso es un hecho, si te sale tres copias, perfecto, y que la tengas en tu set, no está mal, pero, no me atrevería a decir, que en estos momentos, es indispensable, para Sai de Quitorreos, obviamente funciona, pero, para el general, tocará ver, y aquí posiblemente, veamos reprints, de Vientos Perdidos, que no es una mala carta, ya vimos que con Beatriz, enviarla al cementerio, y a pesar de que esté a tres, se coloca, y esas cosas locas, está bien, y por aquí, otra carta SR, pero no pintan, para hacer los mejores reprints, como para que digas, bueno Serapio, no me interesa la caja, pero los reprints, y las estables, son muy buenas, como sigue siendo IDP, y Konami, que no quiere soltar, su ticket UR, para que puedas cobrar tu IDP, entonces, en ese sentido, creo que posiblemente, no sea tan rentable, tampoco, y dándole como, el redondeo, y el análisis final a la caja, es, si te gusta algún mazo, como siempre, ya sabes, dale, son muy caros, casi que cualquier de que quieras armar, de esta caja, salvo los que tienen, de rarezas bajas, me atrevo a decir, que de timetip para abajo, posiblemente, no te sea tan caro, pero, o son mazos que tenías que tener, de otras cajas, como My Specter, o, son mazos que son muy caros, como lo puede ser Sky Striker, entonces, no termina de gustarle al general, esta caja, me parece que si, es un timing un poco extraño, esto tuvo que haber sido previo al mundial, y posiblemente hubiera sido otra cosa, nadie hubiera esperado, bueno, esperábamos una caja grande, entonces la gastadera, estaba como más pensada, ahorita estábamos en duda, que si si o si no, o sea, la verdad es que Konami, ha sacado las cosas muy raras, sacó dos minicajas seguidas, entonces, no entendemos como está el asunto, se viene Copa KC, entonces posiblemente por ahí sí, si te interesa rankear, en la siguiente Copa KC, adelante, aunque yo te digo, que te esperes, literal, a que empiece la semana de la KC, para que veas una posible bandis, cómo se establece el formato, cómo se manejan los mazos, y ya después la segunda semana, que ya llegas a Endy Max, y que ya puedes probar un poco más, ya también habrá actualización, de la Tierless en el canal, posiblemente te dé un poco mejor, el panorama, para que puedas comprar lo que mejor te parezca, pero me parece que es una caja muy cara, y salvo que un mazo en específico te guste, no le veo otra forma que puedas invertir, trae muy poco soporte para otros decks, los que traen, pues no parecen destacar tanto, salvo Sky Striker, que sigue escalando, y sigue teniendo soporte, entonces, fuera de eso, pues la verdad es que, complicado, para cerrar, pick up box, en la cual vamos a tener reprints, otra vez del cuervo, reprint de los Speedroid, que en su momento ya estuvieron, y en este caso Magistus, que no es un mal, en Jain también, si lo quieres tener adelante, en su momento hasta baneado por algo, entonces, no lo veo mal, pero si ya le tiraste, por ejemplo, al aniversario para el cuervo, si ya le tiraste, creo que salía esto, en el aniversario, si no estoy mal, los dos salían en el aniversario, el cuervo y los Speedroid, que es mi caso, pues posiblemente, ya no te sea tan rentable, y para los dos gatos, que juegan Rush, tenemos nueva estructura, Cyber Dragon, gratis en su primera copia, la segunda ya saben, gemitas y la tercera, dineros, entonces, si quiere jugar Cyber Dragon, que puede, y esperar a que en la siguiente caja, pues vengan sus fusiones, porque ahorita todavía, no hay fusiones Rush, porque ya está confirmado, el ID de Go Rush, también lo veíamos venir, no había nada Speed, en este mes, así que este mes, es el de los jugadores Speed, el del siguiente, es el de los jugadores Rush, con su nuevo mundo, personajes, fusiones, y todas esas cosas, que a quien les gusta, adelante, disfrútenlo, no le veo mayor problema, 20 sobres gratis, así que al menos, con un poco de suerte, podrías aguantar un reinicio, y posiblemente, te salgan más baratos los mazos, pero pues hay que, literal, mucha suerte en estos 10 sobres, los de Rush, pues supongo que gracias, y de ahí en más, pues ya saben, micas tapetes, algunos muy coquetos, a mí honestamente, me gustaron los del mundial, obviamente, tenía que salir unos Sky Striker, pues porque Sky Striker, best waifu, y ya está, eso es todo lo que tenemos, para el análisis, del día de hoy, enlace, en la descripción, pues nada chavos, ya saben, ahí abajito con el algoritmo, les mando un gran besito, yo los dejo y los veo, en otro video, ya saben que mi nombre es Roy, pasenla, chévere. y y Gracias por ver el video.